Hace varios días estuvimos analizando ese planteo de un grupo de los remiseros de Monte Carlo y anoche en una sesión que fue, digamos, una extensión de la sesión del día miércoles aprobamos el cuadro nuevo, pedido del cuadro tarifario que establece un incremento que ronda el 15% más o menos de las tarifas que estaban en vigencia. Eso pasa, digamos, de un cuadro tarifario que en la mínima que era de un kilómetro y medio que es la mínima que teníamos previsto, de 14 pesos que estaba, rondaría hoy los 16 pesos. O sea que en conclusión, en cada una de las distancias que tenemos en el cuadro tarifario previsto para el servicio de remis, incrementa 2 pesos en cada uno de los ítems, digamos, en cuanto a distancia. Cuando ingresó este pedido, ¿cuáles fueron los argumentos para poder solicitar este tipo de aumentos? Sí, ellos argumentaban que por ahí, ese es el análisis que hicimos nosotros también, el incremento del combustible, incremento continuo en todo lo que es insumos de lo que utilizan las unidades del servicio, neumático, repuesto, todo lo que tiene que ver con el servicio de transporte, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos un análisis, el consejo se tomó un tiempo prudencial y determinó que realmente sí, es cierto, nosotros el último cuadro tarifario aprobamos menos en junio de este año, digamos, y de ese mes hasta el presente hay que reconocer que hubo varios incrementos, digamos, en tanto en combustible, lubricante, neumático y repuesto, ¿no? Así que entendimos que era perfectamente justificable este incremento pedido, ¿no? ¿A partir de cuándo pueden comenzar a implementar estas nuevas tarifas? Sí, anoche nosotros hablábamos con los representantes que acudieron al consejo de los remises, le decíamos que tiene un tiempo legal, digamos, que esta ordenanza sale desde el consejo, va al ejecutivo y tiene que esperar un tiempo prudencial como para que el ejecutivo lo promueva y a partir de ahí sí entraría en vigencia, ¿no?